Se acabó todo para mí Gumbia Se acabó todo para mí Se acabó todo para mí ¿Por qué no tuve suerte en el amor? Mi corazón llora de dolor Gumbia ya está a punto de morir Yo sé que fui sincero y fiel Nunca fui correspondido Y ahora soy el mal querido Se acabó, se acabó Se acabó todo para mí Se acabó, se acabó No tuve suerte en el amor Y se acabó todo para mí Y con la palma hacia arriba Todo el mundo con la palma hacia arriba Bueno mi gente de Cedicería Pedrito Se acabó todo para mí ¿Por qué no tuve suerte en el amor? Mi corazón llora de dolor Agoniza ya está a punto de morir Yo sé que fui sincero y fiel Y nunca fui correspondido Y ahora soy el mal querido Se acabó, se acabó Se acabó todo para mí Se acabó, se acabó No tuve suerte en el amor No tuve suerte en el amor Pero si tuve la suerte y la dicha de estar Con la amoría y es ¡Claro que sí! ¡Vamos, Irra! ¡Vamos, Irra! ¡Vamos, Irra! ¡Vamos, Irra!